Buenas tardes, y hasta luego a Willy Cortés, que estará realizando con nuestro amigo Willy, con Hugo Césarra, y con sus canciones, vamos a transportarnos aquí a los 500 y maravillosos, donde, subiendo al escenario con el aplauso de todo el público, y nosotros presentamos a Willy Cortés, y al maestro Hugo Césarra, agradezco a usted por favor para este gran comienzo. Muchas gracias, mi amigo, que para mí, la verdad, es un triste despedir a un amigo que con el mío le hemos compartido mucho ese escenario, como ya lo dijo Miguel, pero también es fortificante saber que sus malas ya se salvan. Bueno, me parece que a Willy se le ve cansando de tanto dolor, posiblemente que la enfermedad lo llevó, lo postró, y hoy tenemos este dolor de tener en nuestros corazones un poco duro, quizás para despedir, o para hablar, o para manifestar lo que uno hacía. Si bien es cierto, Willy Cortés también estuvo presente en un local donde yo trabajaba por años, el famoso piano show K-Link, donde compartimos con muchos artistas, pianistas y cantantes. Ese, el show, ahí lo inició Julio Ríos, el creador de las orquestas digitales a nivel nacional, a él le vemos quizás de los trabajos que nosotros realizamos. Pero, hoy día, quiero despedir a Willy, como se hizo un homenaje, quiero agradecerles, quiero dar nombre de Willy y agradecerles a sus hijos, a sus hijos, que le hicieron su onomástico el día 19 de julio, cuando ocurrieron muchos artistas, espero que no paró, no descansaron de desfilar los artistas, donde estuvieran cantando, tocando, en fin, pero todos se hicieron presentes, quizás dándoles quizás última, última despedida, para muchos, y muchos no pudieron llegar. Pero hoy vamos a cantar, como lo dijo, como un artista, se les pide entre aplausos. ¡Aplausos para Willy! ¡Aplausos para Willy Gordes! 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 Todos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes se fueron los tiempos Es tu corazón volando a la base de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto que ahora sincera En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos añode apoyar la salida Felices, alcaldes, naciones y frases, aida y aida Tú eres realmente el más cierto que ahora sincera Tú eres el más moderado en toda jornada Solísa sabrá tu vestido que está la habitación Tú eres el más moderado en toda jornada Tú eres el más grande El rey en el mundo es este Por la fecha, ¿no? ¡Vamos a la parte! ¡Viva! 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 No sé cómo te voy a escuchar, mi amor, te voy a escuchar. No sé cómo te voy a escuchar, mi amor, te voy a escuchar. No sé cómo te voy a escuchar, mi amor, te voy a escuchar. No sé cómo 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 te voy a escuchar. Willy Gordes 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 Gracias por ti Gracias por ti O aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Ya sabré olvidarte como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte Ya sabré olvidarte como lo haces tú Y yo te cuento que rencor no amarte Que en mi canto no te llaman Y si vuelves hacia mí los ojos Diré de mi amor Gracias por tu odio Y si vuelves hacia mí los ojos Diré de mi amor Gracias por ti 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 Gracias por ti